¿Tú sabes lo que son los métodos anticonceptivos? Sí. Mi nombre es Biaze. Tengo 14 años, 6 meses de embarazo. A los 16 años yo tuve mi primer embarazo. Cuando voy al médico me recetan una sonografía y ya en la sonografía salen que son mellizos. ¿Alguna vez estoy feliz? ¿Alguna vez ser triste? ¿Y por qué? ¿O por qué no me siento igual?